Hola amigos, ¿qué tal? Le habla Román Reboredo, actualmente soy barbero y aquí este es mi negocio y yo les ofrezco estos servicios de corte de cabello, titulación, drelos, faciales y espero que me visiten aquí en Tarma, Girón, Jauja, 546, mi número celular es 975-634-75 y también les invito a que me visiten en mi página Román Reboredo para ver el estudio.